Durante el pasado mes de octubre y lo que va del mes de noviembre, se presentaron cero casos de secuestro y extorsión en la región Uruapan, además de que en el último mes se registró una importante disminución de los delitos de homicidio doloso y robo de vehículos, resultado de la estrategia conjunta que implementan los tres órdenes de gobierno. Esto fue informado durante la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Uruapan, que con la representación del gobernador Silvano Aureoles encabezó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien recalcó que la coordinación plena, la comunicación abierta y directa, la confianza institucional y la revisión de los estados de fuerza han sido claves para avanzar en la materia. No hay dependencia que por sí sola pueda atender el tema de seguridad. Es la combinación y coordinación de todas las acciones al alcance, empezando con la responsabilidad y compromiso de atender este tema, lo que nos permite seguir avanzando, haciendo las cosas bien, apuntó. En este marco, en el que se revisaron las estadísticas de la incidencia delictiva, las acciones operativas y la estrategia focalizada a la zona, también se convocó en una segunda sesión a los presidentes municipales de los 15 ayuntamientos que conforman la región Uruapan, a quienes el encargado de la política interna hizo un llamado a confiar en este esfuerzo coordinado y comprometerse en fortalecer sus policías y profesionalizar a su personal para cerrar el paso a quienes delinquen.